qué tal ingenieros ingenieras bienvenidos vamos a continuar con la clase este en la última clase clase número 6 número 7 perdón este en la edición regrabada vamos a darle ya la clase pasada ya conocimos cuáles eran los objetivos de diseño o más bien dicho los niveles de desempeño no entonces ahora vamos a aplicarlo este vamos a ver obviamente partiendo del ejemplo que tenemos entonces partiendo de ese ejemplo nosotros vamos a continuar pero vamos a hacer la revisión ahora usando las normas técnicas complementarias si recuerdan hace unas clases hicimos lo mismo pero para el manual de valores civiles donde encontramos dos estados no estado límite de servicio y estado límite de prensa perdón prevención al colapso disculpa en esta ocasión ahora vamos a ver los niveles de servicio o estados límites más bien dicho o niveles de desempeño que nos indican las normas técnicas complementarias entonces vamos a ver cada uno de ellos en específico vamos a ver tres que es el del servicio o llamado también estado límite de limitación de daños el de ocupación inmediata y finalmente el de seguridad de vida que es es básicamente lo mismo que el de de falla estado límite de falla que ya conocíamos vale bueno entonces vamos a ver cada uno obviamente con respecto a nuestro último modelo que hicimos que si se acuerdan fue este no fue el de el último que hicimos en la clase de de este de clase 6 donde pues hablábamos de que tuvimos que incrementar las columnas para que pudiera pasar no entonces vamos a partir de ese que ya está digamos modificado y vamos a ver cómo resulta no recuerden el último si se acuerdan fue este en una zona muy sísmica entonces en esta ocasión va a ser el mismo edificio pero en otro lugar no en específico va a ser en un lugar de la ciudad de méxico porque recordemos que las normas técnicas complementarias pues son para la ciudad de méxico y todo lo que vamos a empezar a ver pues lo tenemos que sacar de ahora del sacit sale entonces vamos a conocer el sacit ya bueno ya lo conocimos pero ahora vamos a ver lo nuevo que que trae con la nueva normativa 2023 no esté y vamos a ver a comentar algunas diferencias que tenía con el pasado no el nuestras normas pero nuestro el sacit de las normas del 2017 entonces vamos a iniciar con eso para que empezamos a ver esto sale voy entonces a entrar al sacit así así pero creo que era ese así y vamos a entrar y listo vean en esta ocasión nos trae esta es de esta manera no si ustedes recuerdan una de las clases entonces nos tocó nos tocó obviamente estar este en esa en esa esta transición de pasar de las normas técnicas 2017 a las normas técnicas 2023 no entonces creo que en uno de los vídeos podemos nosotros ver fácilmente cómo era este cómo era el sacit sale entonces voy a voy a ponerlo voy a poner ese vídeo para que ustedes este o nosotros veamos cuáles serán o cuáles son esas diferencias acá tengo entonces ya el vídeo es en específico la clase 2 donde tenemos esto entonces voy a ingresar al este al sacit y vean vean la diferencia que tiene a comparación del que tenemos anteriormente que es en el que vimos en el que vimos en este vídeo no ven aquí igual entré y vean cómo era antes nos traía que el factor de este hiperestaticidad el factor de importancia de este lado teníamos los datos de las coordenadas aquí tenemos el factor de irregularidad a ver déjenme ahí está el factor de irregularidad lo tenemos acá y los acelerogramas sintéticos y nos preguntaba también si la estructura era de mampostería sale ahora vamos a ver qué nos aparece en esta ocasión el factor de plasticidad continúa siguen siendo los mismos datos el de acelerogramas sintéticos también sigue siendo lo mismo la pregunta de que hiciera de mampostería también la misma pregunta y algo que no algo nuevo que vemos es el nivel de diseño sísmico es decir qué sismo requiero como podemos recordar de la clase pasada pues tenemos varios niveles niveles de desempeño y en uno de esos niveles de desempeño necesitamos tener el sismo infrecuente y que es básicamente para la parte de que de de este diseño por desempeño sale entonces aquí por ejemplo ven el frecuente el base de diseño que es el que nos va a servir y el infrecuente que es para bueno seguridad de vida y pero para el grupo a no y prevención al colapso no para grupo b que vendría siendo una evaluación basada en desempeño entonces en este caso nos vamos a limitar a sólo el sismo base de diseño sale que vendría siendo el normal el que hubiéramos sacado nosotros acá sale entonces el sismo base de diseño ese es algo nuevo no y también el amortiguamiento si queremos cambiar un amortiguamiento diferente a punto 05 lo podríamos hacer sólo que tendríamos que decirle pues a o tener constancia de que podemos cambiar eso no bueno le voy a decir que no y ahí está y bueno pues voy a proporcionar una 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 este cualquier localidad en Ciudad de México para pues tener este pues digamos tener tener ese asunto no de nuestro sismo voy a poner cualquier cualquier este dirección a ver si me si me si me genera por lo visto no me quiere generar nada vamos a ver por lo regular a veces esto no funciona en digamos en este en este tipo de cuestiones que es de este de Microsoft es decir el el navegador el edge sino el google chrome ahí funciona mejor en esta ocasión no sé por qué no me está dejando este bueno no quiso ahora vamos entonces a ver unas coordenadas y vamos a ver qué pasa sale entonces voy a ver algunas coordenadas que tenga por ahí y enseguida regreso entonces ahí este me 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 puso unas coordenadas entonces vamos a darle en procesar y bueno me desapareció el mapa pero bueno tenemos aquí nuestro espectro vale entonces qué diferencia tiene ahora bueno pues que antes nos traía sólo este que era el de los espectros ahora nos trae este que es este bueno pues tiene partes de los desplazamientos que que suceden en el suelo pero pues por ahorita nosotros nos vamos a ocupar o vamos a necesitar sólo este entonces vean pues aquí hacíamos eso y generamos un documento y nos daba eso ahora nosotros si generamos el documento vamos a ver cómo nos lo genera vamos a guardar como y lo voy a guardar por aquí en cualquier cualquier carpeta y listo algo importante que quería comentarles también es que no vemos lo de la irregularidad no aquí tenemos el factor de irregularidad no sin embargo en esta ocasión no tenemos ningún botón que nos hable sobre eso qué es lo que pasa bueno pues que ahora la irregularidad ya no la la digamos ya no la penalizamos directamente de aquí del espectro ya no la penalizaremos así ahora la penalizaremos después con las distorsiones sale es por eso que ahora ya en cuestión de la irregularidad ya no tenemos condiciones de irregularidad como si lo tenemos en la CFE ahora si nos vamos a nuestra norma vamos a encontrar un capítulo completo de irregularidades que espero verlos con ustedes este voy a tratar de subir otro vídeo hablando exclusivamente de las irregularidades y que veamos cómo funciona este asunto no entonces ahora hay mucho más condiciones y ahora la reducción es de esta manera la distorsión se reduce es decir el distorsión límite si era de 1 ahora es del 80% de ese 1 es decir el punto 80 sale entonces ya depende de la distorsión que nosotros tengamos de las que conocemos pues va a ser un porcentaje de eso no aquí vean aquí es diferente aquí es diferente y así no entonces debemos de tener en cuenta que ya no es igual que el anterior ya no es de ponerle un factor de punto 8 punto 9 punto 7 y así sale bueno nada más para que lo tengan en cuenta vamos a continuar entonces con lo que nos generó no este lo que nos generó este asunto que fue este no lo voy a extraer vamos a ver los datos y vean el archivo es muy similar es exactamente igual al que nosotros teníamos antes solo pues con algunas pequeñas diferencias no pero aquí tenemos los mismos datos y estos datos son los que a nosotros nos van a servir ya igual platicábamos de esto no que nos trae en una línea de los periodos y después el espectro de peligro uniforme que es este el azulito que es básicamente la respuesta máxima que se que se genera que se genera un sismo infrecuente fue un sismo digamos alto el elástico que básicamente es ese pero digamos formado como un envolvente no que es el que vemos en color azulito no que es el elástico no el que el que el que envuelve el de peligro uniforme no y de ahí ya empezamos a tener los que los espectros de diseño no con una q de 1 con una q de 2 1 5 con una q de 2 una q de 3 y una q de 4 sale entonces ya tenemos los espectros básicamente solo nosotros vamos ahora a sacar la aceleración para hacer nuestras fuerzas no para evaluar nuestras fuerzas entonces vamos con el primero que es el estado límite de servicio o también podríamos llamar estado de estado límite de limitación de daños y es exactamente lo mismo lo mismo que el de el de la cf igual las este las este los límites son lo mismo solo que aquí vamos a sacarlo de diferente manera la aceleración sale dice para estructura de tipo edificio el coeficiente sísmico a usar es la aceleración máxima obtenida del espectro elástico multiplicado por un factor ks ks que es el ks bueno el ks es ese factor que va a depender del tipo de suelo que va a depender del tipo de suelo en específico de las zonas a b y c de la ciudad de méxico y bueno para que ustedes me crean lo vamos a ver en la norma no y está por acá permítanme aquí está aquí está este es el factor ks no que es el factor digamos que va a reducir el espectro el espectro grande el envolvente en un sismo de diseño este frecuente es decir un sismo corto un sismo bajo un sismo este de no tanta intensidad entonces este factor ks pues va a cambiar dependiendo la zona ya sea zona a zona b y zona c no entonces ven las fórmulas pues son 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 digamos entre comillas facilitas no para la zona a ks va a ser un sexto para la zona b va a ser 1 sobre 6 menos 4 es ts menos 0.5 ah caray eso sí es algo extraño no pero este ahorita vamos a ver mejor y para la zona c es un cuarto que es decir no lo sabemos es 0.25 no entonces vayan como depende de un ts y ese ts cuál es pues es el este el periodo del suelo no y bueno ustedes dirán ok está bien pero y cómo sé cuál es la zona a cuál es la zona b y cuál es la zona c hay algún mapa pues podríamos decir que si hay un mapa pero para poder identificarlo de mejor manera este la misma norma nos trae este apartado en el 1.3 donde nos indica las zonas que son zona a zona b zona c no y dice se divide en tres zonas sísmicas la ciudad de méxico no y dice la zona a corresponde a la zona de la ciudad para que el periodo dominante de vibrar más largo del terreno del sitio de interés es igual o menor que 0.5 segundos salen para la zona b dice entre puntos 5 segundos y un segundo y la zona c dice corresponde a cualquier zona de la ciudad donde el periodo sea del suelo sea mayor que 1 salen entonces ya vemos que todo depende del periodo del suelo y eso fácilmente lo encontramos en nuestro archivo que nos generó y aquí nos dice ts actual el periodo del suelo actual es de 2.2 segundos entonces con eso ya podemos clasificar que obviamente es mayor que un segundo entonces está en una zona c no y al estar en una zona c también tenemos que nuestro ks que nos correspondería sería un cuarto sale y así de fácil nosotros podemos obtener ese valor de ks que este valor de ks obviamente va a influir o va a multiplicar a todas a las aceleraciones del espectro elástico el envolvente podríamos llamar entonces aquí mi ts es de cuánto? 2.2 entonces lo pongo y bueno aquí me genera un negativo y aquí un sexo pues estos no los voy a usar porque realmente pues no es el que no es el que necesite el que necesito es el de .25 ¿sale? bueno entonces vamos entonces aquí a poner en Gales que es el digamos la unidad que nos trae el archivo del sacit entonces vamos a ver cuál es esa c que vendría siendo cuál la aceleración máxima de cuál del espectro elástico que es de este azul es decir cuánto vale acá ¿sale? ¿y cómo vamos a saber? bueno pues es en la meseta es donde el valor se vuelve constante entonces vemos aquí el elástico y vamos viendo vamos viendo y donde se vuelve constante es acá entonces este es el valor máximo ¿no? de todos modos lo podríamos observar acá C acá está C es 1807 aquí es 1806.5 es lo mismo ¿no? entonces podemos agarrar ya sea ese o este directamente ¿no? entonces vamos a poner 1807 ¿no? ¿dónde estábamos? aquí les pongo 1807 Gales el tipo de suelo pues obviamente aquí le ponemos ya lo tenemos preparado ya sea que sea zona A una zona B que va a dar negativo y una C una zona C que es .25 ¿no? que es lo que nosotros ya vimos de dónde sale y bueno aquí nos da en Gales es decir 1807 por el KS que es .25 es decir se redujo a un 25% ¿no? obviamente lo digo así 25% pero realmente no es como tal así ¿no? sino que simplemente se redujo a esa cantidad ¿no? bueno y nos da de 351.75 Gales ¿no? sin embargo nosotros pues para sacar nuestras fuerzas nosotros estamos trabajando este con la aceleración digamos normalizada es decir en un porcentaje de la gravedad entonces por eso estos Gales lo dividimos entre la gravedad para tener ese porcentaje de aceleración o ese dato que en este caso es de .46 ¿sale? solo se divide entre 981 ¿no? lo que es la gravedad y ya tenemos la aceleración digamos normalizada ¿sale? bueno entonces ahora sí esta aceleración es la que nos va a servir para calcular nuestras fuerzas que ya teníamos aquí ¿no? solo recuerden teníamos el error ¿no? de que el cortante va a salir a este era el de aquí arribita y no este ¿no? ahora sí ya teníamos nuestras fuerzas para nuestra nuestro estado límite de limitación de daños vean es muy sencillo podríamos decir y así podríamos empezar a formar nuestro espectro o básicamente nuestro espectro de servicio ahora aquí dice todas en caso de que ustedes necesiten todo el espectro completo pues ¿qué vamos a hacer? bueno pues simplemente por ejemplo recuerden que nos dan estos datos ¿no? aquí están los datos pero en forma de texto entonces yo voy a copiar todo ¿qué les parece? voy a copiar todo voy a poner control E y control C y los voy a pegar por aquí por ejemplo ¿qué les gusta? aquí lo pego ahí están todos los espectros este que necesito solo que este bueno se mueve un poquito pero vamos a ver cuáles son los verdaderos datos perdón esta no era tendría siendo el otro archivito este esto que dice espectros los otros eran los acelerogramas entonces control E y control C y este si lo voy a pegar ¿sale? y aquí ya tengo mis datos ¿no? entonces ¿qué les parece si yo grafico esto? voy a voy a eliminar esta fila que es el de peligro uniforme o bueno lo voy a tener también ¿no? y le voy a poner todo y le voy a graficar ¿sale? voy a ponerle insertar una gráfica y listo vean que ya me grafico todo bien bonito incluso así como está en el sasit ¿no? ¿sale? exactamente como está ahora ¿qué pasa? bueno pues yo necesito el de servicio entonces voy a poner acá otro que diga servicio y va a ser este el elástico multiplicado por ks ¿no? ¿y cuánto era ks? ks era .25 ¿no? y así lo voy a dar con todos ¿no? ahí tengo los datos y voy a graficarlo ¿no? le voy a poner seleccionar datos voy a poner agregar y le voy a poner servicio ¿no? servicio y valores x es esto y valores y vendría siendo estos valores ok perdón vendría estos valores lo voy a aceptar aceptar y listo vean ¿dónde está el de servicio? es el color rojito que vendría siendo este este es mi espectro de servicio vean qué diferencia de este a este ¿no? es por esa bajada que le digo que básicamente este vendría siendo un sismo un sismo frecuente ¿no? un sismo de un con un periodo de retorno de 20 años ¿vale? entonces eso ¿y cuánto me da su aceleración máxima? 451 que es el mismo que habíamos este calculado aquí ¿no? 451 ahí lo tenemos ¿sale? entonces espero haya quedado entendido ahorita vamos a ir con el otro y ya después vamos a hacer esto ¿no? vamos a a este a poner las fuerzas en nuestro modelo ¿no? pero vamos con calma bueno una vez entendido eso ya vimos igual los niveles digo los estados límites son los mismos quizás aquí creo que que cometí un error de ponerlos al revés si son de mampostería pues obviamente no hay que pasarse de más ¿no? hay que tener un límite más más este más pequeño y si si no es de mampostería pues podríamos tener un límite más grande ¿no? ahí creo que si cometí ese pequeño error una disculpa bueno entonces vamos con ocupación inmediata ¿no? vamos a ver qué pasa con ocupación inmediata ¿no? vámonos aquí y dice para estructuras del tipo edificio el coeficiente sísmico a usar es la aceleración máxima obtenida de un espectro elástico reducido por q igual a 1 y r prima igual a 0.75 r a caray a caray a ver a ver vamos con calma ocupación inmediata empecemos este digamos hablando de que es el nivel de desempeño siguiente que no no estamos hablando de 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 un este límite de falla sino que estamos hablando de que va a pasar el sismo pero este van a tener quizá algunos pequeños detallitos de estructura algunos rasgueñitos pero podrá vamos a poder ocuparlo inmediatamente después de que de que pase el sismo ¿no? entonces es por eso que nosotros debemos de evaluar esto digamos con una con una aceleración sin reducirlo por q que q es la ductilidad es decir q va a ser 1 entonces ¿qué pasa cuando es q1? bueno pues ya tenemos ese espectro de cuando es q1 ¿no? de hecho pues aquí en nuestra hojita excel que hicimos hace un momento vemos que q1 vendría siendo este este ¿no? q1 vean que es el más más próximo que está por acá ¿no? entonces ¿qué quiere decir q1? bueno que pues realmente no sé el espectro de diseño elástico no sé este no tuvo modificación por q sino más bien solo por r ¿sale? entonces ¿cómo sale eso? recuerden que los espectros se construyen este haciéndole un este la aceleración ¿no? pero dividida ¿no? entre cualquier diseño de modificación ¿no? en este caso las r ¿no? las r y la y la q ¿no? el factor de sobreresistencia r ya conocemos ese ¿no? que depende ¿de qué? de que si es de mampostería o si no es de mampostería en este caso ni me acuerdo como le pusimos creo que le pusimos que no mampostería le pusimos que no entonces es un q de 1.7 un perdón es un r de 1.75 ¿no? ¿sale? entonces ya tenemos el valor de r 1.75 ahora pero este es el de r cero por k1 k1 es el factor de hiperestaticidad que es ¿cuánto? punto 8 ¿no? que pusimos aquí en el en esta parte hiperestaticidad punto 8 ¿no? entonces aquí era 1.75 por punto 8 ¿no? y más un k2 que ese es un factor de incremento para estructuras pequeñas y rígidas es decir para estructuras donde este donde la el el periodo pues es es menor es decir al inicio de nuestro espectro es decir donde son muy rígidas quiere decir que su periodo es muy bajito entonces este es un factor nada más en la parte baja ¿no? ahora ese r pues ya básicamente ya se está calculado ¿no? ya está calculado en el espectro ¿sale? entonces supongamos supongamos que yo tengo este espectro elástico y vamos a recrear a ver el q1 ¿no? que nos dice que es este el elástico dividido entre r ¿no? que ya vimos que era 1.75 por el factor de hiperesteticidad que era 0.8 y más k1 ¿no? pero en este caso voy a omitir un poquito k1 y voy a poner 0 ¿no? porque no no quiero saber lo de la parte rígida ¿no? que es la primera parte por ahora entonces voy a darle y en algún punto me tiene que dar muy parecido y vean acá 158.6 167 176.1 vean que es similar ¿dónde empieza a cambiar? en la parte de acá ¿por qué? bueno pues porque esto le corresponde a la parte rígida es decir aquí si se le suma sk2 ¿no? y esa ¿qué parte estaríamos viendo? pues sería esta pendiente ¿qué es lo que les digo? son estructuras pequeñas y rígidas ¿no? si una estructura es rígida su periodo es muy pequeño entonces va a estar entre este en este rango ¿no? entonces por eso es que aquí no coincide tanto ¿no? no coincide de hecho no coincide nada ¿no? pero nosotros necesitamos ¿cuál? el valor máximo la aceleración máxima vean y esta sí la tenemos super igualita ¿no? por lo mismo que solo es dividirlo entre r es decir no estamos modificándolo por q ¿sale? porque q si nosotros vemos cómo se construye el espectro q va va a ir cambiando q va a cambiar cuando sea antes de ta cuando sea entre ta y tv y cuando sea después de tv ya sabemos cuáles son esos de ta y tv ¿no? entonces va a ir cambiando en este caso como es uno estos pues se conserva como uno no cambia bueno entonces ya vimos de dónde sale este ¿no? ahora sí nos dice que es ahora 0.75r es decir r' r' dice que es 0.75 veces r ¿sale? entonces ¿cuánto sería ese valor? ¿no? pues bueno sabemos cuánto es r ¿no? sabemos que r era ¿cuánto dijimos? 1.75 por 0.8 ¿no? ese es r entonces r' ¿cuánto sería? pues r' es 0.75 de esto ¿no? entonces r' es 1.05 es decir un valor más pequeño entonces ¿cuánto sería ese valor ahora? este sería el valor del elástico dividido entre r ¿no? pero entre r' y ahí está y aquí bueno nada más voy a encarcelar esto y aquí tendríamos ya este valor listo listo entonces ¿qué sería lo mismo? ya hicimos todo eso ¿a qué podríamos concluir? pues que es lo mismo que yo divida simplemente el valor del elástico entre 0.75 perdón el valor de 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 q1 de perdón de del elástico de diseño este pero con un q igual a 1 entre 0.75 y vean me da 1720 ¿sale? entonces eso es lo que les recomiendo cuando ustedes hagan un análisis estático simplemente agarramos el el valor máximo obviamente en el espectro de q igual a 1 el máximo y lo dividimos entre 0.75 y ya y es lo que tengo acá ¿cuál es el valor de c cuando q es igual a 1? es decir en nuestro espectro de q igual a 1 incluso lo vamos a ver mejor aquí en este cuando q es igual a 1 que es esta fila ¿cuál es el valor máximo? aquí lo tenemos 1290.4 entonces lo escribo acá 1290.4 y simplemente lo divido entre 0.75 y ya tengo el valor vean que es más ¿vale? ¿qué quiere decir eso? que bueno perdón que bueno entonces esa aceleración no está acá este es el de q igual a 1 ¿no? ya lo habíamos platicado este ¿no? pero al hacer el r' que es decir 75% de esa r al dividirlo entre un número más pequeño este sube entonces ese básicamente va a estar por acá de hecho lo puedo graficar voy a seleccionar voy a seleccionar voy a agregar voy a ponerle ocupación inmediata valores x voy a empezar desde acá ¿no? porque les digo la parte de atrás tendría yo que calcular el k2 y bueno pues por ahorita no lo quiero hacer entonces voy a poner este bueno más bien dicho más bien dicho voy a poner este el que nada más se divide entre puntos 75 le doy a aceptar aceptar y aquí va a estar vean está muy cerca del del grande ¿no? es prácticamente no se bajó demasiado es un 75 ¿no? es punto 75 entonces quiere decir que la ocupación inmediata casi casi estoy haciendo un este digamos una réplica del del máximo ¿no? pero con una leve diferencia entonces para que tengan en cuenta que ocupación inmediata es básicamente un una este una revisión con una aceleración muy alta ¿no? no es como el de servicio que se bajó ya lo vieron ¿no? lo vimos acá que el de servicio la aceleración con la que trabajamos es una muy baja con la de ocupación inmediata es una aceleración de aquí y ahorita vamos a ver en la otra aceleración ¿no? entonces ya vimos ocupación inmediata es lo mismo está en Gales lo convertimos lo normalizamos y nos quedó eso y bueno ahorita vamos a ver los límites nada más déjenme que finalice con el de seguridad de vida que este de seguridad de vida este es el de digamos el de límite de falla que ya vimos anteriormente como CFE que es la aceleración dividida entre todos los factores que modifican a nuestro espectro Q' Rho la redundancia bueno aquí no hay redundancia sería hiperestaticidad pero esa ya está en Rho en R más bien dicho y listo eso es lo que lo que pasa entonces ¿cuál sería ese espectro? bueno pues básicamente depende del Q que yo use en este caso estamos usando un Q de 3 ¿no? entonces ¿cuál sería ese espectro que yo voy a usar? pues el de Q de 3 este sería el espectro que yo voy a usar para hacer mi cálculo de limitación de daños o limitación de falla y la aceleración que voy a usar en esta ocasión que estamos haciendo un método estático sería la máxima que sería 267.3 vean cómo bajamos ¿no? básicamente este sería en un término medio ¿no? este porque bueno este es el de servicio entonces aquí es de aceleración ¿no? la aceleración 1 o la revisión 1 de ahí nos fuimos hasta acá con la revisión 2 y ahora nos vamos a ir con Q de 3 que vendría siendo Q de 3 Q1 Q2 Q3 vendría siendo este este vendría siendo Q3 y sería nuestra tercera revisión vean que está por poco y está casi igual que el de servicio ¿no? pero la diferencia es que los estados límites van a ir variando en este caso ya recordamos por qué Q de 3 está muy abajo ya lo vimos desde las primeras clases porque nos dan digamos chance de bajar el espectro bajar las aceleraciones pero porque tenemos un sistema constructivo muy dúctil que es el concreto entonces por eso podemos usar una Q de 3 pero eso pues debemos de cuidarlo ¿no? entonces ¿cuánto es la aceleración? la aceleración dijimos 267.3 ¿qué lo tenemos acá? 267 ah perdón no disculpe entonces ahí lo tenemos y tenemos la aceleración que es .27 y listo ya tenemos nuestras fuerzas ahora sí vamos a ver cuáles son esos límites ¿no? el límite para para ocupación inmediata tenemos unas tablas ya no sé si ya les había comentado pero pues en las normas de normas técnicas pues tenemos tablas para cuatro diferentes materiales ¿no? este acero concreto mampostería y madera y bueno ahí creo para otras otras especiales pero las principales son estas y esta tabla nos trae dos líneas que es esta YCV y YOI que es básicamente las iniciales de los niveles de desempeño ¿no? esta SV es de seguridad de vida y este OI es de ocupación inmediata entonces esos son los límites que nosotros vamos a tener que verificar para la Q que nosotros hayamos elegido y dependiendo de la estructuración en nuestro caso son marcos de concreto con un Q igual a 3 es decir ductilidad media a nosotros nos tocaría .0075 para ocupación inmediata y .020 para seguridad de vida así que hay que revisarlo con eso y vean aquí les puse otras tablas por ejemplo este es el de acero es exactamente lo mismo aunque vean que aquí en ocupación inmediata las distorsiones son iguales para cualquier Q ¿por qué? porque estamos aquí en ocupación inmediata estamos hablando de un Q igual a 1 entonces aquí aunque diga 4, 3, 2, 3, 2 pues obviamente el espectro está siendo de un valor de 1 por eso es que se repiten se repiten en marcos todas son iguales en sistema dual todas son iguales pero obviamente puede ir variando entre distinto tipo de estructuración ¿sale? y aquí lo que nos nos interesa a veces mucho son este de mampostería vean que aquí es .0015 y para seguridad de vida pues va variando ¿no? vean que en seguridad de vida el límite el límite siempre es digamos un poquito este más que en ocupación inmediata por lo mismo ¿no? que les comentaba que en ocupación inmediata básicamente este lo lo este hacemos digamos un este una revisión con una aceleración máxima ¿no? entonces por eso es que esa aceleración máxima hace que este límite sea más pequeñito mientras que en seguridad de vida es un poquito más grande ¿sale? entonces hay que tener cuidado ahí hay que tener mucho cuidado con con cuál vamos a elegir ¿no? y no nos vayamos a confundir bueno entonces por eso es que aquí le puse .0075 en ocupación inmediata y en seguridad de vida .02 ¿no? porque estamos hablando de una ductilidad media con un Q de 3 ¿sale? entonces vean que para cada este tipo de estructuración podemos venir a buscar que es una de acero con marcos compuestos pues aquí está ¿no? que es de vigas de alma abierta pues aquí está y vemos cuáles son los datos que nosotros necesitamos para verificar ante el sismo ¿sale? entonces una vez que tenemos todo eso listo ahora sí nos vamos a nuestro modelo le aplicamos las fuerzas y vemos qué pasa con los espectros digo con las distorsiones ¿sale? entonces vamos a abrir nuestro nuestro SAP nada más que déjenme déjenme carga y ahorita que ya esté listo regresamos listo ingeniero ya cargó es que es que tarda tantito pero bueno ya tenemos nuestro modelo entonces ¿qué vamos a hacer? bueno pues lo que vamos a hacer ahora es definir otros patrones de carga que va a ser sismo sismo x este este podríamos llamarle sismo x digamos para estructuras perdón para nivel de desempeño cada uno el de servicio el de ocupación inmediata el de seguridad de vida solo que estoy viendo que este no es el último que hicimos así que déjenme busco el último que hicimos este sí este sí es el último que hicimos este vean que le hicimos sismo x y que era el de este límite de falla y los dos de servicio entonces ahora voy a agregar voy a agregar otros para que tengamos en el mismo archivo todos todos esos cambios y a la misma estructura le apliquemos dos diferentes normativas dos diferentes sismos entonces vamos a definir los patrones y voy a poner sismo sismo x este limitación de daños lim daños le voy a poner va a ser del tipo quake y listo no voy a agregar es y voy a agregar el x pero de ocupación inmediata oí ocupación ocupación así lo voy a poner ocuí el y y el seguridad de vida así lo voy a poner y el y listo ya tenemos muchos muchos sismos listo lo voy a poner ok y ahora sí vamos a iniciar a cargar de cargas voy a voy a elegir este y bueno recordemos que los el último peso los últimos pesos que pusimos nosotros fue ya de la estructura con columnas de 70 60 no me acuerdo bien pero fueron esas no entonces voy a voy a este a seguir con esas para que para que no tengamos que cambiar y no tardemos más entonces vean que aquí ya está este ya está referenciado al total no entonces no hay detalle ahí vamos a darle entonces voy a voy a acercarme tantito y voy a empezar con los puntos no voy a asignar joint asignar joint las fuerzas vamos a iniciar con sismo x limitación de daños que vendría siendo servicio entonces vamos a ver en x voy a copiar esto y voy a pegar eso ahí está voy con el segundo el segundo nivel este lo pego y vamos a vamos con todo y listo vamos en la otra dirección sismo y limitación de daños esto pongo en cero y en lleno selecciono este y aplicamos vamos vamos con el siguiente que sigue el siguiente que sigue dijeron por ahí vamos bien y con el último aplicamos listo vámonos entonces rápidamente con el de ocupación inmediata sismo x ocupación inmediata aplicamos excelente aplicamos y aplicamos excelente ahora vamos con la otra dirección sismo y ocupación inmediata pongo cero y aquí le do selecciono el primer y yo aplicar aplicamos y el último y aplicamos excelente ahí lo tenemos vamos 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 con el sismo x en seguridad de vida y seguimos bajando y aquí tenemos seguridad de vida aplicamos ahí está control c pegamos aplicamos control c y aplicamos y aplicamos vamos con el otro sismo x perdón sismo y de seguridad de vida vamos control c seleccionamos el nodo aplicamos control c control c aplicamos control c y aplicamos ok 17 2026 142 ok y listo ya tendríamos todas todas nuestras cargas aquí ahora nos faltaría hacer una combinación vamos a combinar vamos a hacer una combinación vamos a añadir un nuevo combo este le vamos a llamar limitación de daños como ya vimos que en x es donde más reina donde las desplazamientos son máximos solo vamos a usar esa entonces va a llevar carga muerta con 1.1 carga viva con 1.1 peso propio que es el tit y bueno aquí tenemos otro peso propio pero este no es el tit vamos a agregar este el sismo x de limitación de daños y el sismo en y de limitación de daños que bueno este es de 0.33 dijimos ¿no? 0.3333 ¿no? ahí lo tenemos guardamos y vamos a añadir copia de ese combo y a ese combo le vamos a llamar ocupación inmediata y solo vamos a cambiar aquí a ocupación inmediata y aquí a ocupación inmediata igual ¿no? vean que dice ocu inmediata ¿no? tenemos todo bien y ok entonces vamos a añadir copia de este combo y vamos a poner el de seguridad de vida y vamos a cambiar esto ¿no? por seguridad de vida modificamos y este igual sismo y seguridad de vida listo x y y ok y listo ya tenemos nuestros tres este niveles de desempeño para nuestro modelo ahora vamos a verificar sus distorsiones ¿no? antes déjenme verificar lo de la carga muerta quizás algunos también se quedaron con la duda pero vean aquí es dit y es carga muerta ¿no? solo que el otro se quedó ahí pero pues no es el no es el indicado en los casos de carga existe el de carga peso propio pero si lo modificamos no está nada es decir no existe lo voy a eliminar eliminar para que no nos confundamos ahí está listo ahora sí lo voy a correr y vamos a ver cuáles son los desplazamientos ¿dónde está? aquí está vamos a correr el análisis y listo vamos entonces acá arribita perdón todas dicen el estado de límite de servicio una disculpa este sí el estado de límite de servicio este estado ocupación de de ocupación ok y este último debería de decir seguridad de vida listo vamos a entrar arriba y vamos a ir anotando cuáles son estos desplazamientos vamos a ver que nos muestre desplazamientos con el combo de limitación de daños y los contornos en X listo solo falta aquí lo vamos a poner kilogramos centímetros vamos a ver cómo nos va punto 36 6 y aquí también punto 36 98 0.36 98 el siguiente sería punto 8444 0.844 ok y el último 1.2179 1.2179 1.2179 ahí está vean queda queda de una forma bien es decir todo tranquilo vamos a en ocupación inmediata que es básicamente podremos decir que es el este el estado el nivel de desempeño nuevo que no habíamos incluido en normas anteriores entonces vamos a ver aquí está vamos a tomar este nodo también y aquí dice punto 1.48 no 4081 1.4081 ocupación inmediata acá 1.4081 excelente vamos acá 3.2151 3.2151 y el último 4.6371 4.6371 ahí estamos 4.6371 3.211 y 1.40 es excelente cabe recalcar que recuerdan en el otro este en el estado límite de la CFE cuando estaban los factores lo volveamos a multiplicar ¿no? en este caso ahorita vamos a verificar si se debería de de multiplicar o no vamos a ir con seguridad de vida y vamos con seguridad de vida y aplicamos aquí se ve que son más pequeñitos pero vamos a ver .2188 es acá .2188 el nivel 2 sería .4997 y el último sería .7209 esos son los desplazamientos vemos que aquí estamos súper súper lejos del nivel del nivel que nosotros requerimos porque estamos con un Q igual a 3 si hubiésemos estado con un Q igual a 2 quizás esto estaría un poquito diferente y listo así es como nosotros tenemos la 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 hojita para calcular nuestros desplazamientos ahora vamos a ver vamos a investigar sobre esto porque igual como es algo nuevo igual no lo tengo completamente claro este nivel pero en esta cosilla entonces vamos a vamos a ver qué pasa con los este con los desplazamientos dice utilidad alta cuando se satisfacen los requisitos específicos planteados por las NTC ok podrán hacer valores de Q y se ve mayores que indicados cuando se demuestre con un análisis estático no lineal llevado a cabo acuerdo lo indica 6.5 ok ok vamos a ver por acá vamos entonces aquí donde si se tiene que multiplicar es acá no pero acá ya lo tenemos igual es Q igual a 3 y R 0 es 1.65 pero por 0.8 no recordamos eso que era el valor de R vean incluso este es más pequeñito pero pues ya no hay otro valor por cual multiplicarlo porque este por ejemplo si usamos este hiperesteticidad pues ya está es el 0.8 si usamos este el de K1 pues no porque estamos usando las aceleraciones máximas entonces el K2 que era el que les decía que era para estructuras rígidas pero bueno entonces ya tendríamos definido nuestros nuestros este nuestros desplazamientos ya pues no no faltaría tanto solo sería revisarlo no y bueno este nada más denme un segundo para que veamos lo de esto que si se 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 volvería a multiplicar por r que en este caso r sería ya sería un valor más grande entonces en un momento vamos a tener eso ok ingenieros aquí está ya lo encontré recuerdan para el seguridad de vida que es el estable límite de falla que conocemos comúnmente pues vamos a multiplicarlo por q y por r no por en este caso por r r r coma o r prima que bueno si si leemos más adelante r prima para seguridad de vida va a ser lo mismo que r o sea r y para ocupación inmediata dice que si hay que multiplicarlas por r prima entonces vamos a hacer eso ocupación inmediata vamos a multiplicar vamos a tener r prima acá que cuánto dijimos que era 1.75 por 0.8 que es el de redundancia o el de hiperesteticidad todo eso por 0.75 que es el valor de r prima r prima es 0.75 r y r son estos dos datos 1.75 por 0.8 sale entonces ahí está lo vamos a multiplicar entonces vamos a multiplicar esto estas distorsiones las vamos a multiplicar por 1.05 los voy a enjaular y listo vamos a multiplicar estas también y listo creció un poco pero creció entonces cuando sea más crítico ese poquito si lo vamos a ver como bastante pero bueno ahí para que les quede claro que si vamos a multiplicarlo otra vez por r r prima y bueno para digamos completar un poco lo que les había comentado de esa r que aquí nos dice r prima también este pues vamos vamos a ver acá más adelantito por acá por acá ya estamos cerca acá está dice el factor r prima para seguridad para el nivel de desempeño de seguridad de vida es r prima es igual a r y para ocupación inmediata r prima es igual a punto 75 r que era lo que estábamos este lo que estábamos este platicando sale entonces para que tengan en cuenta y finalmente para terminar este bueno este curso pues vamos a ver unas cosillas de nuestra práctica y bueno no olviden de que tenemos el classroom con las tareas y todo no espero espero próximamente subir una continuación de un vídeo o dos vídeos más sobre este curso para que pues no quede por acá y próximamente ya les digo estoy hablando del futuro vamos a abrir el mismo curso pero para análisis sísmico dinámico vale entonces vamos a ver nada más como como conclusión de la importancia de todo esto que es el análisis sísmico vean vamos a ver ahora vamos a ver que les gusta este los digamos las fuerzas axiales o bueno los cortantes que es lo más importante cortantes no vamos a ver cuáles son los cortantes que pasan si yo ocupo una digamos una este voy a poner una combinación de este de un de un diseño nosotros normal de 1.5 veces carga viva más 1.3 carga muerta y así entonces voy a agregar un combo o una combinación de diseño diseño gravitacional gravitacional entonces es eso que equivale carga muerta 1.3 carga muerta carga viva 1.5 y este carga muerta de peso propio igual 1.3 no esa es digamos una combinación de diseño gravitacional no solo que bueno hay una pequeña misión la carga viva que estamos usando es la de servicio no debería ser la carrera máxima pero es una pequeña objeción ahí que vamos a hacer solo porque yo quisiera mostrarle lo siguiente no que que vieramos cuál es este cuál es la importancia de nosotros diseñar diseñar sísmicamente obviamente en zonas donde realmente lo requiera donde realmente el sismo sea máximo aunque siempre hay que revisarlo hay que tenerlo en cuenta para poder obviamente determinar eso si el sismo es importante para nuestra estructura o no entonces vamos a ver ahora sí este por ejemplo en vigas no vamos a ver los momentos en vigas no que les parece con este nuestra carga de diseño gravitacional no vean cómo se comporta o cómo tenemos en el nuestras vigas en un diseño gravitacional no tenemos vigas muy bien como se podría esperar no momentos en los extremos donde está ocurriendo un empotramiento con las columnas y momento en el centro no momentos positivos y negativos en las esquinas no ese es el diseño si nosotros hacemos un diseño gravitacional pero ahora qué pasa cuando yo le meto un sismo vamos a ver el sismo que debería ser el equivalente al diseño máximo que sería el de seguridad de vida o el de el de falla no vamos a ver el sismo de seguridad de vida en x perdón este no es es este seguridad de vida estamos todavía en momentos vean vean los momentos cambiaron ya no hay momentos en el centro ahora hay momentos positivos acá y momentos negativos acá o bueno como lo queramos ver al revés no dependiendo de la convención de los signos pero vean vean cómo cambiaron los diagramas vean la importancia de nosotros hacer un diseño sísmico y vean que ahora hay momentos en las columnas cosa que no pasaba en un diseño gravitacional vean en el diseño o sea había pero muy pequeñitos sale ahora vamos a ver sus fuerzas cortantes qué pasa vemos este que está normal como podríamos esperar en un diseño así gravitacional ahora vamos a aplicarle el sismo vamos a ver ocupación inmediata perdón seguridad de vida y vamos a ver qué pasa con los cortantes vean aquí se ve que hay cortantes obviamente aquí se ve medio extraño y ustedes dirán solo hay cortante en un sentido pero realmente no lo que pasa es que como estamos haciendo solo un digamos en dirección x por ejemplo que es lo que estamos haciendo pues solo aparece pero si nosotros hiciéramos la otra dirección o con una dirección negativa pues nos va a generar esto pero al revés es decir va a haber un este cortante aquí y va a cerrar hasta por aquí va a ser esto pero al revés y volteado entonces vamos a tener también cortantes en la otra dirección pero vean las columnas son las que tienen también más cortante vean en la otra dirección también hay cortante en las columnas entonces es ojillo ahí ojillo ahí cuando nosotros tengamos este que hacer esto que revisar por sismo y ahora vamos a ver en una misma estructura los dos sismos voy a poner el sismo x de la cfe y voy a grabarme algún dato de cortante voy a grabarme por ejemplo este dato de 23.096 ahora voy el de seguridad de vida 23.096 aquí son 7.7222 vean como cambió el otro sismo en una zona super sísmica este también está en una zona super sísmica pero pues no tanto como en la costa no es donde realmente está la falla entonces vean las diferencias de un mismo modelo pero desplantado en dos zonas diferentes hablando sísmicamente en dos zonas sísmicas diferentes con aceleraciones diferentes y con normativas diferentes ¿sale? entonces ahí se los dejo como reflexión de la importancia que debemos de tener nosotros y no digamos de ya las deformaciones los desplazamientos cómo se desforma una de diseño gravitacional ¿no? pues ahí está vamos a ponerle en z y vamos a ver ¿no? que obviamente pues donde están las cargas más fuertes ¿no? vamos a ponerle a ver si nos permite ponerle una instrucción ok si nos dejo entonces vean ¿no? donde es más importante son las losas ¿no? ahora veamos seguridad de vida y desplazamientos en X ¿no? vean que es que es lo que está pasando obviamente no se nota tanto pero ahora vamos con el sismo en X de la CF o más bien dicho estado límite en X ¿no? estado límite de servicio en X perdón de falla ¿no? de falla en X aquí está ahí lo tenemos vean cómo cambia ¿no? se ve poquito pero es por la 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 escala que se que se que se que se cambia ¿no? pero vamos a dejar una escala fija de 100 por ejemplo vamos a ver ahorita todo distorsionado ese es con la de CFE ahora vamos a ver con la de seguridad de vida que es un sismo en otro lugar vean no se mueve tanto y está con la misma escala ahora vamos con el de diseño gravitacional vean no existe prácticamente distorsión porque no hay fuerzas en fuerzas horizontales ¿sale? entonces eso es lo que les quería mostrar para que pues tuvieran digamos este una sensación de de importancia de este de este de este diseño ¿no? el diseño sísmico obviamente ahorita estamos hablando de un diseño estático ahora imagínense el dinámico la importancia que debe tener eso para estructuras irregulares ¿sale? entonces los dejo los dejo con el sismo el sismo en X los dejo con estas imágenes donde se está zangolateando nuestro modelo bueno vamos a esperar también un poquito que se que se este que se mueva y con esto me voy a esperar de ustedes espero pues les haya agradado este curso les digo ojalá el tiempo me dé para poner otros videos este hablando lo que me gustaría sería hablar de de este de otras formas de aplicar el método estático aquí en estos programas sin necesidad de poner las fuerzas y no solo poner las aceleraciones y que la fuerza me la calcule solita o ya sea eso o si no ver la parte de este las irregularidades que nos trae la nueva norma ¿no? ¿vale? entonces los dejo con esto cuídense mucho espero verlos pronto y estén al pendiente de cualquier cosa que subamos por acá y cuídense mucho bye hasta pronto haz ch Like ch se amigos